Para todas las madres y los luchadores, esta canción va a indicar un muchísimo premio. A mi madre va este canto, hoy que estamos de alegría, hoy por servir de tu santo, yo te canto, madre mía. Hoy por servir de tu santo, yo te canto, madre mía. Te regalo esta canción, y un rabí entre flores, madrecita de vida, consuelo de mis dolores. Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón. Y te pido, madrecita, que eres tu bendición. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón. Y te pido, madrecita, que eres tu bendición. Reina del mundo, si te vas, yo te recuerdo. Si estás conmigo, soy feliz. Y al final, aunque no estés conmigo, estás aquí. Más palabras humildes, mi canto es una oración. Con un beso yo te entrego, alma, vida y corazón. Con un beso yo te entrego, alma, vida y corazón. Soy de mi hijo más humilde, que no ha tenido riquezas. Pero sí tengo a mi madre, y con ella no hay pobrezas. Pero sí tengo a mi madre, y con ella no hay pobrezas. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón. Y te pido, madrecita, que eres tu bendición. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón. Y te pido, madrecita, que eres tu bendición. Muchas gracias.